Yotuberos, en esta carpeta aparecen miles de imágenes que corresponden a personas que están apuntando hacia atrás y tienen una anchura de 374 píxeles por 323 píxeles y son pequeñas para el proyecto que estoy realizando y necesito ampliar todo el lote de imágenes al mismo tiempo a una altura de 450 x 400 píxeles para este ejemplo y es muy fácil de hacer con Light Image Resistor. Ahora vamos a aprender cómo reducir o ampliar todas las imágenes al mismo tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta para enviar las imágenes que vamos a aumentar para este ejemplo y por nombre le ponemos imágenes convertidas. Ahora destacamos todas las imágenes y las arrastramos dentro de Light Image Resistor. Damos un clic en siguiente y en la pestaña perfil ponemos 450 x 400 píxeles para este ejemplo. En la pestaña formato elegimos PNG ya que estas imágenes no tienen fondo ni nada detrás. En la pestaña acción dejamos crear copias y así las imágenes originales van a quedar en la misma carpeta. En destino presionamos sobre esta carpeta chiquitita y en la ventana que aparece ahora buscamos una carpeta que hemos creado antes llamada imágenes convertidas que es donde aparecerán las imágenes que hemos reducido y pulsamos en aceptar. Damos un clic en procesar y ahora todas las imágenes originales tienen una copia y esta copia se encuentra ampliada o agrandada en la carpeta imágenes convertidas. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar la IMAI Resistor y este link para aprender cómo poner una marca de agua a tus imágenes con la IMAI Resistor y este link para aprender cómo enumerar un lote de imágenes al mismo tiempo y este link para aprender cómo se hace para pixelar el rostro de una persona con PNG.